Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, aunque, bueno, sabemos que hoy la gran noticia es el regreso a la patria de los cinco cubanos luchadores antiterroristas, pues también hay otros temas de interés, y entre ellos, bueno, pues, sabemos que recientemente ha tenido lugar en La Habana una cumbre que ha celebrado los diez años del ALBA, la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América, y bueno, pues también tenemos que celebrar este acontecimiento, así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre el tema Bueno, pues cuando veíamos las imágenes de Raúl Castro presidiendo esta cumbre del ALBA, que celebra los diez años de este gran proyecto continental que inaugurara Chávez y Fidel hace, ya decimos, diez años, en el 2004 cuando veíamos a Raúl Castro, pues no nos podíamos imaginar que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, apenas unas horas o unos días después, iban a dar el fruto que tenemos, ¿no? durante esta, durante hoy, bueno, pues de la liberación de los tres antiterroristas cubanos que ya están en Cuba, y también la liberación del agente norteamericano Alan Gross, y otros que Cuba ha liberado también Bueno, la alianza bolivariana hay que recordar, es la idea y el proyecto que firman Fidel y Chávez en el año 2004, que inicia como un proyecto de dos países, en revolución pero hay que remontarse diez años atrás a la primera visita de Hugo Chávez a Cuba en el año 1994, recién salido de la cárcel en Venezuela cuando es invitado por Eusebio Leal, por el historiador de la ciudad de La Habana, a dar una conferencia a la Universidad de La Habana sobre Simón Bolívar y ahí en la escalería del avión estaba el mismísimo Fidel Castro para recibirle, claro, él se quedó alucinado, ¿no? alucinado porque no tenía ni idea, el joven Hugo Chávez, que era presentado por muchísima gente en el mundo y muchos de la izquierda internacional como un militar golpista, pues era esperado ahí en Cuba, en la Cuba de sus sueños por uno de sus líderes, de sus sueños también, Fidel, ¿no? y bueno, pues ahí empezó esa andadura y ese cambio en el continente y ahí empezó el sueño también de la Alianza Bolivariana ahora se cumplen 20 años de aquel encuentro, aquel abrazo y 10 años del alba de la Alianza Bolivariana que en este episodio, en esta cumbre de La Habana de hace unos días, ha ingresado dos nuevos miembros que son Granada, la isla de Granada, ese país invadido por Estados Unidos hace bien pocos años todas sus relaciones con Cuba efectivamente y San Cristóbal y Nieves estamos hablando también de que hay otros países que han sido invitados por ejemplo El Salvador, con un gobierno de izquierdas ahí ha estado el presidente Salvador Sánchez Cerén como invitado especial también está Haití como uno de los países que pudieran incorporarse en los próximos años al alba y bueno, pues también celebrando, aunque nuestra celebración principal es el por fin, que ya desaparece la campaña por los cinco porque hemos conseguido entre todos y entre miles de personas el objetivo esa es la celebración, pero también celebramos que bueno que tantísima gente haya salido de la pobreza en América Latina gracias al alba yo lo que quiero subrayar es la visión que han tenido los dos presidentes Fidel y Hugo Chávez y casi todos los presidentes reunidos ahí en La Habana han hablado sobre esa visión que han tenido y mencionaste la primera visión que han tenido la primera visión que han tenido la visión que han tenido la visión que han tenido el primer yo era estudiante, estuve ahí y entonces cuando le preguntaron eso fue lo que dijo «me ha sorprendido que al bajar del avión estuvo ahí Fidel esperándome» Y entonces los periodistas también que estaban ahí le preguntaron a Fidel, ¿y por qué usted confía tanto a Hugo Chávez? Y él dice, no, es que conociendo su país, todo se desarrolla alrededor de Caracas. Nada se hace fuera de Caracas. Y entonces, como lo conozco, seguro que para hacer su campaña, él sí va incluso para hacer su campaña puerta a puerta. Y entonces será el próximo presidente de Venezuela. Él lo ha dicho así, cara a cara, ¿no? Y efectivamente se ha cumplido con el tiempo. Eso es lo que quería decir. Sí, es cierto que estuvimos allí, Ali y yo, estuvimos allí junto con Chávez, lo estuvimos escuchando, dando acá el discurso que en aquel momento no podíamos imaginar todo lo que iba a ocurrir después. Y sí recuerdo, quizás Ali también pueda recordarlo, que había un clima de mucha unidad, había un clima bastante distendido. Incluso pudimos estar bastante cerca de Fidel, o sea, estuvimos de Fidel como a la distancia que estábamos tú y yo. O sea, estábamos allí, con Chávez ahí hablando, entre estudiantes ahí universitarios y había un ambiente muy, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño aquello que hubo allí, porque fue una cosa muy distendida y recuerdo, recordamos, bueno, pues aquel discurso que dio Chávez, que al final se ha convertido en un discurso histórico. Y bueno, verlo allí, ¿no? Con su boina, allí y tal, y su uniforme, en el aula magna de la Universidad de La Habana. Sí, él estaba muy emocionado, estaba muy emocionado de estar allí con todos nosotros. Y la verdad que fue un momento entrañable. Bueno, y después todo lo que ha ocurrido en el nacimiento del ALBA y todo lo que esto ha traído y lo que seguirá trayendo para los pueblos latinoamericanos y para el mundo. Yo la verdad es que creo que una de las cosas más importantes, lo habéis comentado, ¿no? El hecho de que el ALBA nace con ese primer abrazo en 1994, ¿no? Eso ya de entrada crea un clima de que no está solo en el proyecto, ¿no? No tanto el proyecto que quería iniciar Chávez, sino el proyecto que llevaba muchísimos años en marcha en Cuba, ¿no? O sea, se abría un pequeño nexo que yo creo que es muy importante y que, bueno, diez años después se materializó con la construcción del ALBA. Y que, bueno, poco a poco se ha ido incrementando y se ha ido fortaleciendo. Ahora justamente han entrado dos estados más, otros estados que están como observadores y son muchos los retos que se han enfrentado. Temas de alfabetización en la medicina, comercio interior, todo tipo de apoyo cultural. Yo creo que ha sido muy importante y desde luego ha sacado a la luz un montón de realidades de diferentes países. No lo malo de los países, sino también lo bueno en esta colaboración. Y yo creo que ha sido algo fundamental, sobre todo de cara al plano más internacional, ¿no? Y las relaciones que se han tejido entre los diferentes países. También leía hoy que, bueno, que también se enfrentan muchísimos desafíos. Porque, claro, el sistema financiero sigue intentando vender otro tipo de relaciones entre los estados, se crea rivalidades y, bueno, eso está ahí. Y no podemos olvidarlo tampoco, ¿no? Yo creo que justamente el hecho de que se vaya renovando con nuevos países que quieren entrar, fortaleciendo viejas uniones y este tipo de pactos al final hace plantar una nueva cara, ¿no? O sea, al final el ALBA ha constituido un contrapeso muy importante al discurso hegemónico que venía de Estados Unidos y que, bueno, vemos ahora como Estados Unidos también está echando un poco de cuentas de lo que le ha salido todo esto, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? También, además, en contra de ese discurso hegemónico que el ALBA ha tratado de ir construyendo en contraposición al de Estados Unidos y al resto de Occidente mayoritariamente, ha sido también, por ejemplo, en el terreno del cambio climático, es una de las cosas, ¿no? Que el año que viene justamente se va a celebrar en Bolivia una reunión contra la defensa de la madre tierra, pero muchísimos otros tipos de relaciones, ¿no? La cooperación sur-sur, por ejemplo, se vio incrementada muy ampliamente por el apoyo que tuvo dentro del ALBA en los diferentes países. Entonces, un montón de relaciones que hay, sobre todo también económicas y no tanto mercantiles directamente, sino también de apoyo en caso de catástrofes y en el desarrollo como tal, por ejemplo, Venezuela y Cuba, pues es un claro ejemplo, pero también, pues, Nicaragua y Cuba, etcétera, o Brasil y Cuba, ¿no? Otro tipo de relaciones que yo creo que sin el marco del ALBA no hubieran sido posibles y que, bueno, se ha dado así y, bueno, lo debemos a un abrazo. Bueno, hay que subrear, ¿cómo se llama? La importancia que el ALBA le da a los pueblos, ¿no? Muchos de esos pueblos, pequeños países caribeños, que en mucha parte ni lo conocen y reconozco que yo lo conocí en Cuba cuando llegué, porque tuve que estudiar con muchos de ellos, y primero el idioma, el español, y viene y me dice, no, yo soy de San Quichinevi, ahora esa que, como mencionaron, como San Cristóbal y Nieves, y entonces me dice, ¿dónde queda eso? Un pequeño país que está ahí y son países que son amenazados ahora con el cambio climático. Solo cuando pase algo es que la gente se acuerda de ello. Y el ALBA ahora, ¿cómo se llama? Apoya ese tipo de relaciones para que no solo los países salgan de la pobreza, sino también hablar sobre la inclusión social, ¿cómo se llama? Lo repito, fuera del Caribe, la gente habla del Caribe, pero no saben cuántos países son, y son pequeños países que tienen sus problemas y no se menciona en la cumbre. Bueno, hay que mencionar algunos logros increíbles de esta alianza bolivariana, la Operación Milagro, que es ese programa de solidaridad por el cual se operan de la visión a personas que no tienen recursos, ha llegado a más de 3 millones de personas en América Latina y el Caribe, gracias a la solidaridad cubana, pero gracias a las estructuras del ALBA. La alfabetización ha llegado a 5 millones de ciudadanos y ciudadanas de la región, también en el marco de los programas solidarios de Cuba y del ALBA. Y ahí podemos mencionar proyectos que todavía están realmente por llevar a cabo de una manera integral, como es el tema de la moneda, de esta moneda, el sucre, moneda virtual, pero que de alguna manera es un instrumento financiero para hacer frente a la dolarización internacional, es decir, al poder que tiene Estados Unidos para fabricar el dinero con el que se maneja el mundo. El sucre, que todavía está en un estado muy inicial, pero que poco a poco servirá también para plantar la cara a este poder de Estados Unidos en el área financiera. Y a mí me gustaría volver al abrazo del año 94 entre Fidel y Chávez. El año 94 no era precisamente el mejor año de Cuba. Hay que recordar que la llamada crisis de los balseros había ocurrido apenas cuatro meses antes de aquel abrazo. Y en aquel abrazo en el que, como tú decías, Ali, Fidel dijo, este va a ser el próximo presidente de Venezuela, ahí comenzó el giro radical en la geopolítica de América Latina. Y hay que ver la visión de Fidel, la visión con luz larga, la visión en los peores momentos, cuando realmente Cuba tenía apagones de 10, 12, 16 horas al día, cuando realmente no había transporte, la mitad del país estaba parado, cuando la gente había adelgazado 10 kilos y más, cuando realmente no había casi ni para comer. Y curiosamente ahí comienza una relación entre un líder de una revolución y un líder de una futura revolución que va a empezar a hacer girar absolutamente a la izquierda la geopolítica del continente. Y a partir de ahí, Fidel y Chávez van juntos siempre, porque vencen las primeras elecciones del 1998 y a partir de ahí la fidelidad de Hugo Chávez con Fidel y con Cuba ha sido siempre, siempre la misma, a pesar de todas las presiones, siempre ha estado con Cuba. Y Cuba ha estado con Venezuela, porque si no llega a ser por Cuba, y eso uno lo descubría en el año 2003-2004 en Venezuela, si no llegan a llegar los primeros miles de médicos cubanos a llevar la misión Barrio Adentro de Salud a Venezuela, realmente no se habría podido desarrollar la primera de las misiones sociales del gobierno bolivariano. Y realmente, a partir de ahí es cuando se crea el arrastre real del pueblo venezolano y la fidelidad a una revolución que ya le estaba dando sus primeros frutos. Es decir, que estamos analizando sucesos históricos de una envergadura, yo diría, tan grande esa envergadura como la de los sucesos históricos que estamos analizando también con la liberación de los cinco y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Que ojalá, ojalá realmente cambie definitivamente toda esta política de Estados Unidos durante casi 60 años.